El tema de la danza es algo muy raro, porque yo cuando empecé, empecé a los 6 años, y quizás uno a esa edad no tiene, digamos, una conciencia de qué es lo que está haciendo, de por qué lo está haciendo, pero sí siento que desde chico a mí siempre me gustó la música clásica, sí me gustó lo que era trabajar con el cuerpo, y la danza clásica mezclaba esas dos cosas. Entonces, ya desde chico, estar en un salón de danza, agarrado a una barra, haciendo estiramiento, la clase, escuchar la música, fue algo que me encantó, me fascinó, y como que desde ese momento no tuve dudas de qué es lo que estoy haciendo y de la decisión que estoy tomando, a pesar de todo lo que es la danza clásica, siempre supe que era ahí el lugar donde tenía que estar. Exacto. ¿Y cómo se te fueron dando las oportunidades a lo largo del tiempo, desde tu San Carlos en aquella época, pero después, bueno, transitando otros lugares hasta llegar a Buenos Aires, y la actualidad, ¿no?, hoy por hoy. Bueno, creo que siempre se dijo que la danza clásica para los varones es mucho más fácil que para las mujeres, porque, bueno, no hay tantos varones y hay mujeres. Sin embargo, cuando uno llega ya a cierto nivel, uno tiene que preocuparse, porque por más que uno diga tengo esa ventaja, en realidad, el hecho de trabajar, el hecho de ganarse un lugar cuesta mucho. Desde chico, quizás, como digo, no sabía qué es la decisión que iba a tomar, cuál era el camino, pero saber que estoy haciendo algo que me gusta creo que es la clave. Y no solo lo aplico a la danza, sino en todo el ámbito de mi vida, creo que es algo que siempre me gustó decir a los demás, que cuando uno hace algo que realmente ama, creo que eso es lo que uno tiene que hacer. Y yo desde chico, bueno, empecé en el estudio de Flavia, y después pasé a Santa Fe con Betty Sture, en el Centro Cultural Allá, y que mi paso ahí fueron dos años con Betty, donde me formé un nivel un poco más competitivo, digamos, porque había ido a concursos, a muchos lugares, me acuerdo, me acuerdo, en Danza América, al Danza en Vuelo también, y de ahí un día Flavia habla con mi mamá y deciden que estaba para aprobarme en el Colón. Entonces, bueno, fue un momento muy difícil mío porque, si bien conocía el Colón, no conocía toda la repercusión que era pasar de San Carlos a Buenos Aires y de bailar clásico, danza dos veces por semana a todos los días de mi vida. Claro. Y bueno, fue tomar coraje y hacer la prueba. Una vez que quedé en el Colón, creo que todo se fue dando también. Si bien uno, como digo, se preocupa por lo que está haciendo también, nunca siento que forcé nada, y que todo se fue dando, y sin que yo me lo esperara. Desde estar en el ballet del Colón, conocer bailarines famosos, a estar en otras compañías también. Y dentro de los proyectos actuales de este año, ¿qué nos podés contar? Bueno, yo sigo entrenando como siempre, bailando, pegado a la barra, entrenando otras actividades, porque también estoy haciendo tango, estoy haciendo, bueno, estoy yendo al gimnasio, estoy dando clases también, elongación, todo siempre vinculado con el físico y con la danza. Esperando oportunidades laborales, en el marco de la pandemia, el arte, digamos que es una de las actividades que todavía está retomando muy de a poco, entonces, viendo qué es lo que se va dando. Pero, bueno, a pesar de esa demora, no puedo quedar, entonces sigo entrenando. Claro, claro. Hay muchas exigencias, ¿no?, en cuanto a lo físico. Sí, sí. Se busca siempre un físico, lo que se diría, armonioso, entonces es importante siempre estar en buen estado y, bueno, más allá de eso, también la preocupación por la técnica. Claro, claro. Guillermo, ¿y en el correr de estos años tuviste que ir sorteando algunas cuestiones que tengan que ver con los prejuicios o no? O naturalmente la carrera, bueno, se fue, digamos, abriendo. Quizás de chico los prejuicios fueron un poco más fuertes que grandes. Más allá de todo esa parte, creo que nunca yo jamás dudé o puse por encima quizás algún prejuicio por lo que yo estaba haciendo. Siempre tuve el apoyo de mi familia y la convicción de que lo que estoy haciendo es lo que amo, entonces como que todo lo que venga de afuera, si no suma, no me importaba como que pasaba. Seguro, seguro. ¿Cuál sería tu mensaje como para cerrar la nota? Bueno, que siempre bailen sin importar nada, que bailen con el corazón, para mí creo que es lo importante. Uno cuando realmente baila con el corazón es cuando está haciendo arte. No se trata de bailar en grandes teatros, no se trata de bailar o de haberse uno formado como yo que me formé en el Colón, o en grandes escuelas. El arte está siempre en una persona que lo siente desde el alma. Y creo que eso es lo importante, hacerlo por amor, no por otras cuestiones. Saber disfrutar y bueno, la danza no se puede expresar con palabras, sino se expresa con el movimiento y desde el alma. Exactamente. Y en este camino, para finalizar ahora sí, pero no quería dejar de preguntarte esto, hablabas del nivel, de llegar al Colón, en este camino, digamos, ¿te fue fácil? ¿Hubo algo de suerte? Digo, también pensando en aquellos que lo están transitando en este momento. Bueno, uno si bien tiene que dejar que las cosas sucedan, tampoco tiene que dejar de buscar. La suerte sí es un factor importante, pero también está el hecho de no hacer por vencido, el hecho de, a pesar de los golpes que puede dar la vida, seguir intentándolo. Bueno, yo creo que sí puedo atribuirle un poco la suerte o lo que sea, pero también puedo decir que, a pesar de que yo tuve, por ejemplo, en mi carrera lesiones, tuve momentos en los que me han dicho, bueno, hasta acá llegaste, hasta acá se termina tu contrato, arrancar un año y no saber cómo sigue el año, si uno sigue estando en una compañía o no, porque esto es así. Uno no deja de intentarlo, no sea por vencido. Entonces, no es fácil, creo que está en todos los aspectos de la vida, pero lo importante es seguir levantándose de todas las caídas y yo tengo una filosofía que dice que la aplico en mí, que es si la vida me da mil razones para no seguir intentándolo, yo darle mil y una razón para seguir intentándolo. Siempre tener una razón más. Y siempre cuando se trata de la danza, por lo menos en mí, volver a las bases, a recordar cuando yo era chiquito y por qué bailaba también. Porque cuando me encuentro en momentos de frustración, me encuentro en momentos de que no sé qué camino tomar, volver a eso de cuando era chiquitito y lo hacía porque era realmente feliz y porque era lo que me gustaba. Y eso siempre me sirvió.